La entrega de estos sacos de alfalfa tuvo lugar en el convento y benefició a los pequeños agricultores de la comuna de Santo Domingo, Cartagena y San Antonio, y que habitan zonas declaradas como emergencia agrícola. Esta vez se entregaron 579 sacos de cubos concentrados de alfalfa, que beneficiaron a 53 agricultores usuarios del INDAP y que pertenecen al programa PRODESAL. La jefa provincial del INDAP, Paula Román, se refirió a esta iniciativa. Bueno, esta es la cuarta entrega de forraje consistente en cubos de alfalfa, que entrega INDAP para los agricultores afectados por sequía de las comunas de San Antonio y Santo Domingo. En esta cuarta entrega se van a pasar 579 sacos para 53 beneficiarios de las comunas de Santo Domingo y de San Antonio. La entrega de sacos de alfalfa concentrada está relacionada con la cantidad de ganado disponible, y las remesas iban desde los 6 hasta los 19 sacos para agricultores de la zona, lo cual fue agradecido por el alcalde Fernando Rodríguez Larraín. Esta ayuda es tremendamente importante para enfrentar estas épocas de invierno que son tan complicadas para los animales de nuestros pequeños agricultores. Así que muy contentos por nuestra gente, esperamos que este tipo de incentivos pudiera perdurar en el tiempo. Algunos de los favorecidos con la ayuda también expresaron sus agradecimientos tras recibirla. Bueno, es un beneficio bueno para nosotros como agricultores, porque con esta sequía que hay, igual los ha afectado harto, la lluvia es poca ya hace años, y es una gran ayuda. Muy bien, muy bueno, porque ya no teníamos nada de atalaje ya para los animales, así que con esto ya, esta lluvia se van a aliviar a todos los animales. Esta ayuda viene a paliar la necesidad de forraje para la alimentación de ganado de los pequeños agricultores por falta de praderas a causa de la sequía que ha afectado gran parte de la zona central del país.